Investigadores del Grupo de Mejora Genética Animal del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la Universidad Politécnica de Valencia han obtenido por primera vez en España crías de conejos a partir de óvulos congelados. Hasta la fecha, sólo un estudio publicado en el año 1989 había descrito la obtención de crías de conejo usando un procedimiento de congelación sobre óvulos. Desde el Departamento de Ciencia Animal se viene trabajando desde hace más de 30 años, que es el coordinador de toda esta línea de investigación, que es Manuel Baselga, y él viene desarrollando lo que son los programas de mejora y de selección genética en conejos. Entonces, esta línea, durante estos 30 años, se han ido obteniendo animales con un mejor rendimiento. A partir de los años 90 se incorpora una línea de trabajo en función de la crioconservación. El proceso comienza con la crioconservación de embriones junto con la crioconservación de semen. Y en estos momentos nosotros alcanzamos el hito de permitir crioconservar óvulos. Aunque es considerada una técnica de experimentación, la criopreservación de ovocitos es beneficiosa tanto en aplicaciones biotecnológicas como en tecnologías de reproducción asistida, conservación de recursos genéticos y obtención de células madre embrionarias. En cuanto a la crioconservación de embriones, uno ya tiene definido, una vez que se almacena los tanques de nitrógeno líquido, se tiene establecido cuáles son los parentales, cuál es el material genético tanto de la madre como del padre. Pues desde el semen está definido desde el padre y gracias a incorporar la metodología de crioconservación de óvulos vamos a permitir disponer del material genético materno. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo del tiempo, si se necesitase disponer de un material materno y paterno, se podría mezclar y a partir de ahí generar nuevos individuos con esa genética. La línea de investigación del Grupo de Mejora Genética Animal se centra en el desarrollo de nuevas estrategias para la criopreservación de óvulos y embriones, así como sus efectos sobre su desarrollo embrionario y fetal. Prácticamente el 60% de la cunicultura, de los reproductores que se utilizan en cunicultura, la genética sale de la Universidad Politécnica. En este caso nosotros colaboramos porque permite calcular de verdad cuál es el beneficio de la selección genética que se hace. Es decir, cuando se quiere evaluar de verdad cuál es el rendimiento de los procesos de selección, lo que necesitas es volver a generar poblaciones de individuos en el mismo momento. La línea de investigación ha permitido demostrar que tras 15 años de almacenamiento en nitrógeno líquido, los embriones conservan su capacidad de desarrollo embrionario, así como la supervivencia al nacimiento.